Recién, mientras vos terminás por resentimiento de criticar a mis jefes... No, no, grandes jefes. Pero por lo menos me dejan decir malas palabras, no como ustedes que tienen que pedir permiso, levantar la mano. Cagones, cagones, puto. Yo si digo esto, lo que si vos me pierdas para acá. Y bueno, porque no tienen libertad. No les gusta. A mí me chupó un huevo lo que les guste a los jefes. Porque cuando viene Ibope... ¿Qué te hace? No, de verdad te digo. Cuando viene Ibope, si no decís malas palabras y me di cero, te dicen, ¿qué pasa Johnny acá? Y si decís malas palabras y me di dos o tres... Bien, me gusta. Él tiene una forma de putear que no molesta. Bueno es la mala palabra. Claro, ¿entendés? Un mal hablado que mide. Exacto. En nuestra vida lo único que mide es el rating. Todo lo demás es mentira. Totalmente. Bueno, escúchame. Bueno, escúchame. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Llegar y cagarla a trompadas? Dijo Aníbal Fernández. El misógino. Tremendo. Pero ahí no la había donda. La culpa de toda la entrevista loca de Fabiola. No, tiene que salir todo el colectivo de mujeres feministas a criticar a... Pero hoy... Ya está llegando. Ya está. No, lo que pasa es que pincharon las gomas. No, ya ahora va a salir donda. Me cuentan, hay un comunicado muy duro de Linadi. ¿En serio? Están elaborándolo. Las mujeres, las actrices, ¿cómo se llama? El colectivo de actrices. El colectivo de actrices ya está expidiéndose. Se quedó sin nafta. Van a pedir que renuncie como a iglesias. A yacimientos. No, urgente, renuncia, urgente. Alberto no tiene la culpa de tener una mujer fiestera, viejo, dice Aníbal Fernández, ¿no? ¿Dijo eso? No, pero es la traducción. Llega el marido a la casa, la mujer organiza un cumpleaños y el marido, ¿qué hace? ¿La tiene que cagar a tu espada? Igual, no le desbola lo que diga Aníbal Fernández. No, bueno. Porque Aníbal Fernández dice, si aparece Alberto en calzoncillo y dice, yo me estoy culeando un elefante, vamos todos a ver lo que dijo él y nos olvidamos del quilombo. Por Dios. No, no, por Dios, no, es real. Acá no están los ayer para medirme. Dijo Santiago, ¿qué tenés colocado con él? Que estás todo cagado, boludo. Lo veo a ustedes dos, parecen dos mariquitas. Dicen, ¿podemos decir Feynman? ¿Eh? No, no, no. Pero mide cien decimos malas palabras, ¿no? O sea. ¡Wow, boludo! No había que decirlo. ¿Quién? No, que mide cien decimos malas palabras, señor. O sea. Acá medimos todo, ese es el problema. Ayer lo vi, muchas malas palabras, pero me gustó. La noche. La esencia. Pobre Mariano, porque lo hacés bullying. Me da pena. Es la única forma que lleve un mango a la casa. ¿Lo tenés? Ah, no, pero viste lo que dije. Y entra el microfonista al aire y no pasa nada. Y te pone el micrófono. Televisión verdad. Me encanta. Chicos, hay que desestructurar. Me acuerdo de la radio cuando era chico yo. Sí, claro. Decía, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Y después, qué gusto. Sí, te enteraba que eran marido y mujer. Ya pasó. Pero aparte, perdón, Johnny, Mauro tuvo mucho que ver con eso. ¿Con qué? Mediodía con Mauro iban pasando y dice, microfonalia ahí, microfonialo. Mi viejo sacaba la cámara de la casa. Sí, también. El primero que hizo eso. Y le preguntaba a usted, Florencia, ¿cómo estamos? Claro. ¿Cuánto medimos? Ahora lo hace todo el mundo, ¿eh? Ahora estamos liderando franja. ¿Qué te hace? Ah, pero escuchá. ¿Qué te hace? ¿A qué? Acá de copiar. No, pero aparte, la televisión. Todo el mundo hace lo mismo. Estamos liderando franja, dale. Pero hasta mediodía con Mauro. Hasta mediodía con Mauro. Decíselo a la canosa. Se lo estoy diciendo. ¿Estás mintiendo, canosa? Acá Johnny Viale te va a hacer un juicio. Estamos liderando franja. Está fuerte. Divina, divina. Divina. Te mandó mensajes. Sí, sí, siempre hablaba de esa amiga. Yo entre canosa y Feynman, lo miro a Feynman, pero me dormiría con la canosa. No, no, que hasta mediodía con Mauro. Los programas eran ordenados. Ah, sí, claro. No se mostraba el que había llegado. La tele era pacata. No, no, ya está listo. Bueno, ubíquenlo. Mientras tanto vamos diciendo otra cosa. Acordá de los gilombos nacionales que armaba Mauro. Claro. Tuvo un año, una genialidad. Todos los días venían los mismos que a veces otros. A mi viejo no le molestaba mostrar lo que pasaba atrás de cámara, el cable cruzado. Es que muchas veces los compañeros de atrás de cámara merecen ser mostrados. Más vale, no es vergonzante. Porque empujan, te ayudan. Se vio un cable. No, pero aparte era sensación de que algo iba a pasar todo el tiempo. Era, mostrame, mostrame que acaba de llegar acá el abogado. Bueno, cuando yo empecé a ser el ángel, la idea era ver cuándo entran a matarlo. Entonces, como yo me puteaba con todo el mundo, decían, hoy llega alguno y le preguntieron cámara. Queremos ver cuándo este enano, hijo de puta, se muera. Y que estaba en cable. El que estaba en el barrio, el más loco. No sacaba gente al aire con la consolita. Yo te miraba. Igual hubo... Yo era chiquito. Colorado con rublo. Antes de eso, el primero fue Olmedo. Sí. ¿Vos sabés la historia de por qué el rucucu que tapaba la cámara, por qué era? ¿Por qué no? Él tenía una apuesta que tomaba merca en cámara. Sí, dicen eso, ¿no? Yo laburé. ¿Te la apuesta? Sí, sí. Yo laburé en el año 86 en Canal 11. Hay una foto. Cuando Olmedo ganó su primer millón de dólares. Mirá. Que nadie sabe la historia. O sea, lo saben por esa calle. Ay, que ya pasó. Hicieron una vaquita, Ubisaco, el Facha Martel, Olmedo, Monzón. Ajá. Y llevaban la falopa a Mar del Plata. Este ahora es el famoso operativo Langostino. Sí, claro. Por supuesto. La policía de la provincia le dijo, cortenla, porque los que repartimos la falopa a Mar del Plata somos nosotros. Claro. En nuestro negocio. Era que incautamos en la capital. Siguieron un año más. Y vos fíjate cómo laburan los servicios. Dos personas con 16 días de diferencia cayeron por la ventana. Como Telma Estefani. Todos los servicios del mundo tienen un sistema para matar. El Mossad con dos tac-tac, 22. Los iraníes con una bomba donde mueren todos y también el culpable. Entonces mueren 200.000 y el culpable. Y los argentinos, los servicios argentinos, toda la gente, cae Telma Estefani y va a hablar. Caen por el piso. También hubo una abogada. Hay muchas muertes por el balcón. Sí. Croacia de Ecuador. Muchas cosas parecidas. Y otra cosa que no se contó nunca es la muerte de Cristiana Marci. Que quedó bajo un manto de neblina, te volvemos a encontrar. Pero ese famoso almedo un día quemó el smoking. Sí, sí, cuando se retiró del personaje. Y otra vez dijo que iba a desnudarse en cámara y se desnudó. Y lo hizo. Bueno, por eso. Rompieron un transgresor brutal. El tipo era ir al límite, ir al límite. Eso era un poco más. Pero lo de la droga. Muy fuerte lo del melo. Sí, muy fuerte. Yo no sabía. Lo dijiste del melo. Además hay videos en YouTube que muestran alguna situación donde parecía que consumía, digamos, el aire. Yo iba a algo más inocente, ¿no? Que era mostrar el bar. Pasó, como también pasó, que comiendo rolo puente, Gerardo Sofobich, Alberto Cortés y Menem, en fechoría, hasta las seis de la mañana jugando al truco con un plato de droga en el medio, de merca. Y Alberto Cortés se pasó, se le trabó la carótida y lo internaron en oligos para que no se sepan los sanatorios que había sido. Es fuerte lo que estás contando. Es fuerte, pero es parte de la historia porque hoy nos asombramos por las fiestas en oligos. Pero la corrupción asquerosa, la repugnante... Lo que pasa, la diferencia es que en esa época de las fiestas de Menem, no había cuarentena. No, bueno. No había cuarentena y no tenías a Menem diciendo, son todos unos boludos, unos idiotas, unos garcos, un hijo de... No, ¿entendés? No había doble moral. Hoy yo contaba al aire que hay mucho degenerado en la calle, pero que lo haga el padre Grassi tiene doble condena. Claro. Que sea un cura. Hay muchos que hicieron fiestas clandestinas en cautiverio, pero que lo haga el presidente tiene doble condena. Es agravado por ser funcionario público. Quiero decir lo último, ya te vas. Me acaba de escribir, yo le contaba a Leo y a Lucas, un muy buen amigo mío que es kirchnerista. Nada, no es del medio, es amigo, amigo del colegio. ¿Te puedo leer el mensaje? Sí. Kirchnerista, cercano al kirchnerismo. Quiero juicio político ya, para este delincuente. Ya, Jonathan, hace algo, me pone, muy amigo mío. Sí, bueno. Dato para leer, los kirchneristas enojados. Hay un momento que vos no podés tapar a nadie. Claro. Esto es lo grave. No hay explicación. No, hasta Víctor Hugo. Víctor Hugo acabó de decir, esta vez la oposición tiene razón. Hace otra lectura, pero diste, Mauro. No, Jonathan. Víctor no es bueno para tenerlo. Hacelo como no sé. Sí, no. No, Mauro lo hubiera hecho así. Pero, digo, vos aprendés en la patología de ellos. Ellos lo que te hacen, hoy lo continúo a escuchar. Digo, Johnny, Johnny Vial le vende droga. Bueno, no puede estar en Radio Rivadavia un tipo que vende droga. Hay que echarlo. Hablé con Figoli. Se despidan de ese voz. Yo no lo quiero después mío. Me daba vergüenza ajena lo que hizo Johnny. Johnny, te convoco a que pidas disculpas inmediatamente. Sí. Johnny pide disculpas. Y yo digo, oye, Johnny, me ha demostrado que tiene una amplitud, una coherencia. Lo blanquea. Gracias, Johnny. Si querés podés volver. Está bien. No, eso se ha hecho. Vos conocés el chiste del socio que lo echan del club por orinar en la piscina? No. Un día lo llama, el presidente del club lo llama al socio y le dice, mira, a partir de este mes usted no va a ser más socio del club. Y dice, pero ¿por qué? Porque usted orinó en la pileta. Dice, pero la verdad, sí, yo reconozco que lo dice, pero todo el mundo orina la pileta. Sí, pero usted es del trampolín. Está bien. Qué gracioso, ¿no? Chao. Gracias. Chao, querido. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Buen remate.